Y ahora recibimos con un fuerte aplauso al chileno, el hombre de Quillón, el chilote. Lo vemos en nuestra pantalla, José Pancora Velásquez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dos empates para el Pugil de 29 años. Escuchamos en esta velada. Señoras y señores, bienvenidas, bienvenidos a este combate profesional. En la esquina azul de Quito, Ecuador, presenta Luis El Gallito Cinco. Fuerte el aplauso. El Gallito Cinco registró en la balanza, 54 kilos, 950 gramos. 54, 950. En la esquina roja de Quillón, Isla Grande de Chiloé, de Chile, José El Pancora Velásquez. Fuerte el aplauso. El Pancora Velásquez registró en la balanza, 55 kilos, 150 gramos. 55, 150. Actual campeón latino de la organización mundial de boxeo categoría Super Gallo. Supervisor el señor Jorge Trípodi, árbitro Daniel Cisternas. Juez número uno, Claudio Villanueva. Juez número dos, Ricardo Smith. Juez número tres, Camilo Espinosa. Médico, Jorge García Guita. Combate profesional. Ya con la presentación, hay la voz oficial de la Gran Arena Montichelo, Camilo Zamora, para este combate preliminar a ocho rounds, como escuchábamos en estos momentos, de peso Super Pluma, perdón, de... Super Gallo. Super Gallo, exactamente. Ahí está la gráfica respectiva con las 29 peleas del Pancora. Ahora el registro de nueve knockout, de catorce knockout para el chileno, nueve knockout y veinte peleas ganadas para Luis Gallito. Cinco, catorce derrotas, tres por knockout, dos empates. Claro, no es un gran noqueador en este caso, Cinco, al contrario de lo que sí sucede con Pancora Velásquez, que está con un 48% de knockout en su carrera. Recordemos el púgil de que John es el actual campeón latino de la OMB, de la Organización Mundial de Boxeo, en esta categoría, en la categoría Super Gallo, y es el campeón AMB sudamericano, Fede Ball, en la categoría Gallo. ¡A boxear! Y Gustavo, llevamos las miradas, las pupilas, la atención al altar de los puños, con el Pancora Velásquez y el gallito, Cinco. Cinco, que comienza a llavear, a tratar de buscar en línea media, Gustavo. Pancora todavía lo estudia, hay silencio también en el Arena Montechelo. Es un round de estudio para el Pancora, para el Pancora de que John. ¡Vamos, Pancora! Vuelve a intercambiar, es un púgil con harto oficio, con harta maña, este gallito, Cinco, de Ecuador. Ahora sí comienza a soltar las manos Pancora. Vuelve a cerrarse bien en defensa y a comenzar su ataque. Bien, con la derecha, Cinco. Las dos veces que lo ha atacado, solamente en una oportunidad ha logrado conectar Cinco a Velásquez, que se ha cerrado bien en defensa, pero le falta entrar en el juego, en el balance, al oriundo de Quellón. ¡Vale, Quellón! ¡Vamos, Chile! Otra vez se cierra muy bien en defensa el Pancora, Gustavo. Gustavo está trabajando en la contra en este primer asalto. Hombre, que recordemos, está invicto, Gustavo, desde el año 2016. José Pancora Velázquez cuando... Comienza a subir, andanada hacia el triunfo, y se va la lona, y se va la lona, Cinco. Tiene la cuenta de protección de Villanueva. Siete, ocho, venga. Vamos, ¿está bien? Vamos. Le da el paso al tercero a la superficie, y se va a ir con todo Pancora. Yo creo que va a ir a buscar el knockout. Mete un ascendente de manual, cabecea como perro de taxista Cinco. ¡Venga, abajo! ¡Venga, abajo, abajo! ¡Venga, abajo! ¡Venga, arriba, arriba! ¡Venga, abajo! Se agazapa, Cinco, se esconde, trata de cubrirse, ir en la contra. Buen momento para el chileno, no lo buscó, salió solito. Tablas, últimos diez segundos. Se protege Velázquez, fica las acciones. Entró con todo José Pancora, que es el chilote, el hombre de Quillón, que ya lo habíamos visto también, la última velada, la transmisión que tuvimos acá, precisamente, del Gran Arena Montichelo, entró con todo. Y él dice, bueno, yo soy un motorcito, empiezo de a poco, empiezo de a como, acá no empezó de a poco, de inmediato en el primer round. Muy, muy complicado, un hombre que tú dijiste, Camilo, que tiene mañas, es un experimentado el boxeador ecuatoriano, pero aquí vemos, en la reiteración, las complicaciones que tuvo el ecuatoriano, ahí justo para caer en la lona. Te digo, mira, primero es ese gancho tremendo de izquierda en la 100, y después la derecha. Viene un golpe recto de derecha, envía a la lona a cinco, gran round, gran inicio para el Pancora Velázquez, se lleva este round por 10.8. Mira, la presencia de grandes boxeadores, veíamos a Benedicto y, por supuesto, también está nuestra campeona Carolina Crespita Rodríguez, con el ambiente, el boxeo, de lo que últimamente estamos mostrando acá en el área deportiva de TVN, con nuestra cuarta velada ya durante esta temporada, segundo round. Hay un gran ringside con muchas figuras, ya los vamos a estar nombrando a todos. Campana, acción, segundo asalto. Un segundo asalto que comienza con instrucciones desde la esquina de Pancora, donde le dicen busca arriba y abajo, mantente ahí, arriba y abajo, a buscar. Las instrucciones en la esquina del chilote, vuelve a intentar otra vez, por una autopista, avanza hacia izquierda, del Pancora Velázquez. Vean otra vez con golpes ascendentes, muy bien los ha perdido, Pancora Velázquez. Y repitiendo un poco el libreto ante el Principito Sosa Gustavo, ¿verdad? Exacto. Comenzó sintiendo la mano de su rival y ahora debería tratar de soltar la metralla, de poner artillería sobre Zingo. Zingo, tratando ahora de contragolpear al ecuatoriano, pero asumiendo todavía el protagonismo del chileno. Buen momento, otra vez intenta, con golpes rectos, muy buenas combinaciones, con muy buen volumen de golpes. El argumento de Velázquez sobre el ring. La distancia le piden en la esquina a Velázquez, pierde otra vez en línea media, muy buena mano, creo que lo sintió, está cortando totalmente el desplazamiento de Zingo Velázquez. Creo que Zingo no quiere más. Pocas piernas, pocas piernas. Creo que Zingo no quiere más, de verdad, está dominando de principio y fin este combate de Velázquez, nuevamente una vez que se va, se va la lona, se va la lona, se va la lona. El tercero en la superficie lo envía a la esquina blanca, Voltereta del Pancora. 5, 6, 7, 8, ¿está bien? Y quiere seguir Zingo, le da el pase. El tercero en la superficie. Se va a ir con todo. Daniel Cisternas, el referee. Hagan sus apuestas en este round. No, tiene que tratar de terminar el combate ahora el Pancora. Creo que no va a tratar de dejar crecer a Zingo, ¿eh? De volver a ir a la contra. Esa es la izquierda que te digo, Gustavo, ¿ah? Pero no, autopista entra en ese cerrojo defensivo. Sí, muy rápido. No te me quedes, no te me quedes. No te me quedes, le invitaban justo ahí desde la esquina a Pancora. Piensan que ahora puede ser, en este segundo round. Se vuelve a tejer Zingo, vuelve a conectar el Pancora. De verdad, con mucha fuerza, con mucha pimienta en sus manos. Velocidad. El hombre de Chiloé. El actual campeón latino de la OMB en la categoría Super Gallo. El campeón sudamericano, Fede Bola, MB, en la categoría Gallo. Últimos 10. Vuelve a conectar. Un golpe recto en el rostro de Zingo. José Pancora Velázquez. Campana. Fin de las acciones. Tenemos otro round de dos puntos para Velázquez. Sí, señor. 10-8. Marcamos nuestra tarjeta en el segundo asalto. 10-8 también en el primero. Con el favoritismo que está ratificando hasta el momento Pancora Velázquez. ¿Aguantó, Gallito? Aguantó finalmente en este segundo asalto. Sí, incluso Pancora ya estaba dando su tradicional voltereta cuando se le da una vez que termina los combates, claro. Él pertenecía a un grupo de breakdance en Quellona, en la isla. De ahí viene toda esa habilidad con las volteretas para el Pancora Velázquez. Con Gallito Zingo que ha tenido ahí las últimas cuatro peleas por títulos latinos y mundiales en distintas federaciones. Perdiendo esos combates. Destaca el que tuvo ante el argentino Néstor Daniel Narváez. Eso por el título latino de la CMB. El peso mosca. Sí, Narváez es un tremendo... 5-10 round ante el campeón. De hecho, Narváez es un tremendo apellido de boxeo. Claro. Se despidió aplaudido por el público trasandino a pesar de esa derrota que tuvo el ecuatoriano. Vamos a ver. Tercero asalto. Continúan las acciones. Tercero asalto con José Pancora Velázquez. El de Quellona, el de Chiloé. Ante Luis, el gallito Zingo de Ecuador. El tercero en la superficie es el señor Daniel Cisternas. Y se va la lona, se va la lona. Otra vez Zingo. Viene la cuenta de Cisternas. Parece que esto no va más. No, hay que contarle hasta que vuelve a Ecuador. Ahí está. Lo ganó nomás. Ganó el Pancora, ganó el Pancora, ganó el Pancora de Chiloé, de Quellón. Pancora Velázquez. Con otro gran combate del Pancora Velázquez acá. El área deportiva de TN. ¿Cuál fue la última velada que vimos acá en el Gran Arena? Montichelo tirándolo a la lona en el primero, el segundo. Y finalmente en el tercer asalto con muchas complicaciones para el ecuatoriano cuando es revisado por el médico, Camilo. Por supuesto, va a revisarlo el médico. El Pancora aumenta así sus números a 22 triunfos, 6 derrotas y 2 empates. Con 15 knockouts en su carrera. Es el knockout número 15 para José Pancora Velázquez. Rayén, estoy contigo. Pancora, ¿todo listo? ¿Terminado? ¿Voltereta de rigor? Sí, agradecido de toda la gente que me tiene tremendo cariño y va dedicado a toda mi isla en especial y a todo Chile. Trabajo fuerte día a día. Ojalá algún día me den la oportunidad del título mundial y los voy a representar muy bien. ¡A todo mi país! ¿Qué sigue, Pancora? ¿Qué sigue? Sigue trabajando fuerte, seguir esperando las oportunidades. Siempre me están llamando del extranjero, pero voy a tomar la oportunidad más conveniente para mí. Y si la arena Monticello y la corporación me siguen dando trabajo para mostrarme, ahí estoy. Aquí voy a estar. Éxito y felicitaciones. El saludo del combate y también del gallito. Felicitaciones. Muy bien. Rayén Araya ahí con las palabras del ganador. Tú ya lo marcabas, Camilo, ya con su récord. Lo aumentamos entonces con 22 victorias, 15 por knockout para el chilote que empezó a los 8 años. Ahí cuando sus tíos tenían unos guantes de cuero, se los sacaba para jugar, agarrarse a combo con sus amigos. Ya a los 13 años comenzó su era primero ahí en el boxeo amateur, Camilo con el Pancora. Gustavo, ¿sabes que el golpe es tremendo con el que sella el combate? Es un golpe de verdad de manual, lo estábamos viendo reiterado mientras conversaba Rayén con el Pancora. De verdad, es tremenda esa mano que, sobre todo con la trayectoria que tiene. Mirá, aquí vamos a verla nuevamente. Mirá, es como sella, como finiquita el combate en gran manera. Ahí está, tremendo. De manual ese golpe, de verdad. De manual, de manual. Al digno de un campeón, la forma en la que define José Pancora Velázquez este combate aquí en el Gran Arena Monticello y en la pantalla de Televisión Nacional de Chile. Costó poco que se calentara la sangre chilota. Él dice, oh, yo empiezo con un motorcito, entre un poco frío. Y a partir del tercer round me tiro arriba. La sangre chilota estuvo desde el inicio. Vamos a escuchar la voz oficial del Gran Arena Monticello. Se declara vencedor por knockout a los 20 segundos del tercer round al chileno José Pancora Velázquez. Actual campeón latino de la Organización Mundial de Boxeo, categoría Super Gallo, el chileno José Pancora Velázquez. ¡Gay, las felicitaciones! Baja del ring, el gran vencedor de este combate preliminar, José Pancora Velázquez. En ese combate de Super Gallo, ahí recibiendo las felicitaciones también. Con barra propia que vino el chilote. Ya vamos a estar también con nuestro ringside, con las grandes personalidades. De este ambiente que ya están disfrutando. Desde tempranito estamos disfrutando, les dijimos, les anunciamos, tenemos grandes combates. Y el Pancora no podía defraudar, no podía defraudar. A propósito lo he mostrado también en la primera velada. Es un hombre acostumbrado al knockout. Exacto. Y hay un tremendo ringside, está la Carpita Rodríguez, el chefeo Mendoza, Benedicto Villablanca, la Cobra Salas. Hay grandes figuras hoy en el Arena Monticello. Y Rayén está con ellos. Así es, estamos listos para entrevistarles. Crespita Rodríguez, Carolina, bienvenida. Gracias por estar junto a nosotros. Un abrazo enorme. Quiero saber primero, ¿qué te pareció la pelea? Fuerte. Los dos fajadores, los dos agarraron fuerte y obviamente ganó el que pegaba más fuerte que en este caso Pancora. Oye, y rápido. Sí, en el tercero ya era. ¿Cómo van las cosas? Bien, 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 bien. Ahí preparándonos también para poder hacer y hacer la distensa de título acá en Chile. Excelente. Suerte con eso. Gracias, Crespita. Vale, muchas gracias. Gracias, conversamos en un ratito. Sí, Pedro Mendoza nos acompaña también. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, muy buenas noches. Comentarios técnicos acerca de la pelea que acabamos de ver. Muy buena pelea. El muchacho me pegó de poquito a más y metió las manos cuando la quiso meter. Y fue muy bueno. Excelente. En justicia total, Benedicto Villablanca. ¿Cómo estás, señorita Arraya? Buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente. Gracias, muy amable usted por invitarme. ¿Cómo ha visto la pelea? ¿Qué tal? Bueno, ha sido una bonita velada hasta el momento. La pelea es muy buena. Sabíamos que iba a ganar el chileno porque lo conozco, había visto varias peleas de él y es muy fuerte. Así que estoy muy contento porque hay muchos más chilenos que sean campeones y llegan a llegar a disputar un título mundial. Y se fue directo para Keyon. Gracias por estar junto a nosotros. Comenzamos en un ratito más. Nos acompaña en el ring sin también la cobra. ¿Cómo estás? Cristian Sala. Bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. ¿Qué te gustó? ¿Qué viste? ¿Qué destacarías de esta jornada hasta ahora? Bueno, bonita la velada, buenas las peleas. Y el Pancora, como siempre, dando espectáculo. Saliendo adelante, dejando todo el corazón. Y dando tremenda pelea y tremendo nocau. ¿Cómo ves la próxima? ¿La Leona o la retadora panamellana? Difícil, difícil. Yo creo que es la prueba de fuego para la Leona. Así que nada, porque Salga con todo el corazón enfocada en ganarnos. Hay que ver si ruge la Leona. Conversamos luego. Gracias. Volvemos con ustedes.